hoy les traigo un tutorial de cómo hacer este tipo de fotografías en su propia casa y con materiales que tal vez puedan tener en su casa espero sea de utilidad para ustedes y que puedan no sé experimentar con la fotografía y que le salgan fotos chidas los materiales que vamos a necesitar son una tela de color negro horquillas en este caso voy a utilizar plantas vivas y plantas y flores secas un tarro de vidrio cinta adhesiva dos lámparas y en este caso como no tengo focos de colores voy a utilizar filtros con hojas de papel normal de colores un tripié porque voy a tomar melas yo solo como no me gusta estar batallando con los temporizadores pues descargue esta aplicación camera connect que es de canon y puedes tomar las fotos desde tu celular en vivo la tela que usé como fondo para las fotografías al ser de color oscura intensificará los colores que se proyectan en las lámparas para los focos básicamente utilizamos las hojas de colores para forrarlos y los pegamos con cinta y aquí podemos ver los colores que se van a proyectar para las fotografías si quieres lograr tener ese contraste definido entre los dos colores te recomiendo que los alinees acorde a la posición del modelo tu objeto ya que queremos iluminar las dos caras laterales del objeto para que se pueda hacer ese contraste marcado y bueno así ya tenemos listo y podemos cambiar diferentes con diferentes filtros de luz para tener diferentes combinaciones chivas y si quieren agregar o tener un color extra pueden buscar que en youtube color changing screen literalmente teclean eso y les debe de aparecer de que este vídeo y tiene diferentes colores de ustedes ya no me lo adelantan así si quieren que cambie de color así pueden utilizar otro color en su en su composición y poder lograr efectos aún más extraordinarios y bueno ya terminamos con esta sesión espero que les haya sido de utilidad y gracias por ver no olviden darle like comenten sugerencias de nuevos vídeos si quieren que saque nuevos vídeos espero les haya gustado bye